Me contaron Las paredes Que ahora que anduve en el norte Andabas Retepintada Que traías tu minifalda Y cabellera dorada Que andabas De baile en baile Todita Espechugada Malaya Mi mala suerte Apenas me alejo Un poco y luego Enseñas el cobre Dándole vuelo a la helada Al no tener Quien te sorbe Mientras yo ando de alambre Queriendo Salir de pobre Y eso si cuando te enteres Que traigo Billete Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefiere Malaya Malaya Mi mala suerte Apenas me alejo Un poco Y luego Enseñas El cobre Dándole vuelo A la helada Al no tener Quien te sorbe Mientras yo ando de alambre Queriendo salir de pobre Y eso si cuando te enteres Que traigo Billete B Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefiere Es el que siempre prefiere